¡Suscríbete! ¡No! ¡Está grabado esto! No, graban... Déjenme decirle que no. Yo no escuché nada de eso. Yo no dije eso. No, no, no. Usted sabe que yo siempre estoy de su lado. Mato por usted, pero no. Acá no se dijo eso. Te viste mal, Ero. ¿Qué dijo? No se lo explica. Lo que dijo es que era muy interesante cómo usted utilizaba su energía aquí en el programa. Ahora, no te vendas porque vas a ser parte de los amigos de nuestro invitado. Acá tenemos unos regalitos para usted, de Mistral y de Belosano. ¡Muah! Muchas gracias. ¿Qué? ¡Venga, dé una gracias! ¿Quién es tu amigo? ¡No! ¡Yo soy su amigo, Kate! Bueno, está bien, está bien. ¡Gracias! ¡Venga a ser! ¡Gracias por la invitación! Un saludo para toda la banda, para el señor Almiró, para sus compañeros. Muchas gracias. Y gracias por pagar la apuesta. ¿Por qué? Lo prometí, lo prometí. Hubo ahí un alcercado, un poquito, la última vez. Nos retó Kuchenaguer mal. Nos retó mal en la fiesta nuestra. Mal apretado, mal apretado. Creo que me fastidié un poco. Sí, un poquito, un poquito. Decidí que me gustaba en Nueva York. Sí, me fastidié, pero era porque era la fiesta. Y quizás, pero... Te apretó, te apretó. Tenía que cumplir. Espero que haya servido lo poco que hice. Creo que hice más que algún, alguien o algunos de acá. Más que Arevalo Cuchilleros. Más que Arevalo Cuchilleros. Más que Arevalo Cuchilleros, seguro. Aparte, perro que, por empezar, ya sabéis que donde está la Lucita Roja es donde hay que hablar. Algunos ni eso saben. Gracias, Román. ¿Nos vemos mañana? Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro que sí. ¿Te parece bien? Claro que sí, güey. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que sí. Un saludo grande para Rifle Pandolfi y para Brian Sarmiento. ¿Está bien? Y para Hernano Noelia que también nos está apoyando. ¡Ana! ¡Bien! 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 Buenas tardes. ¡Bien! 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 Gracias.